Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal, Zabalsa Bikers. El día de hoy estaremos mostrando el procedimiento de asentamiento de válvulas de una cabeza oculata de motocicleta Honda XR150L. Así es que sin echarle más vueltas, vamos para allá. Para iniciar el procedimiento vamos a retirar primero que nada la bujía con un dado 5 octavos, cuya equivalencia es 16 milímetros. Retiramos la bujía, trae una C9E, se pone a observar los restos de carbón. Continuaremos dando algo de limpieza aquí con esta carga. En esta fotografía utilicé un vernier para asegurarme de que la cabeza no tenga torceduras. Poniendo este en cruz y deslizándolo en diferentes partes de la cabeza. Procedemos a limpiar ambas toberas, tanto la de escape como la de almacenamiento. Normalmente la de escape es la que suele estar más sucia, pero hay que dejarlas limpias en ver. Afinando a la cabeza. Válvula de admisión Válvula de escape Cabeza Resorte exterior Resorte interior Sello de válvula Seguros Y la rondana que sostiene los seguros Del otro lado igual Aquí estamos ingresando a la válvula Ya con la grasa pulimento La cabeza está de esta forma En una forma Vertical Es decir la válvula está acostada Para que la grasa pulimento No se vaya a ir a la guía Y empiece a rayarla Algunas personas lo que hacen es Meter el retén El sello de válvula viejo Al vástago Para que no se vaya grasa pulimento para allá Pero simple y sencillamente Con tenerla así acostada Lo que va a suceder es que la grasa Va a tender a A estar en esta parte de aquí Y va a estar la mayor parte del tiempo Puliendo el asiento Y la falda de la válvula Aquí ingresamos Y empezamos a dar Pequeños giros Para que se distribuya bien Por la falda y el asiento De la válvula Estas cabezas De esta motocicleta Es muy muy fácil Trabajar en las válvulas Debido a que Lo que es el riel de balancina Se retira Y solo deja las guías expuestas Este Igual La cabeza está en esta posición Aquí evitamos que la grasa pulimento Se vaya al vástago De la válvula Y la guía Para evitar rayarla Y pues aquí comenzaremos a pulirla Girando Y subiendo y bajando Girando y subiendo y bajando De esta forma Así durante 10 minutos Este fue el grado El grado grueso Esta es la pasta pulimento Este fue el grado Es el grado grueso Vamos a ver si con esto tiene O va a requerir también del otro Del otro grado Que es el más fino Podemos ver aquí Como la grasa se distribuyó Perfectamente en toda la válvula Alrededor de ella Y no en el vástago Viniendo por acá A lo que es el asiento de válvula Podemos verlo Perfectamente pulido Perfectamente pulido Pulido Ahí se ve A diferencia del otro Observen el otro Que todavía no tiene No está pulido Esa es la diferencia De un asiento ya pulido Y uno que no Y ahora vamos a continuar Puliendo el otro asiento Junto con su válvula Se puede ver el asiento pulido Bien Ambos asientos Ya pulidos Iniciaremos el armado Montando la válvula Ahí subió la válvula Vamos a poner el sello Lo empujamos Ahí quedó Va este primer resorte Va este segundo resorte Que va dentro de este Va esta rondana Que es la que sostiene Las cuñitas Van las cuñitas Las voy a montar Directamente aquí Así se miran Las cuñitas Ya montadas Pondré el opresor Ahí Y empezar A bajarlas Ahí cayeron Voy a soltar La presión Y ahí queda Ahí queda La válvula De De escapea Montada Ahora vamos A ir con la Con la otra válvula Para eso Vamos a Enfocar aquí Un poquito En esta válvula De aquí Ahí va Para arriba Vamos a poner Vamos a poner Su respectivo sello Ahí está Al igual Al igual que en la otra Vamos a poner El primer resorte Pondremos El segundo resorte Vamos a poner Enseguida Las cuñitas Con la rondana Esta Metálica Que las Las sostiene Así Ahí Parece que Voy a tener Que subir Este un poco Ahí Así Ahí vamos A iniciar Para que vaya Entrando Vayan Vayan Entrando Los seguros Ahí cayeron Cayeron Los seguros Ahora voy A liberar La presión Del resorte Ahí quedó Así queda Vertimos gasolina En lo que es La parte De aquí De la pipeta Por la tobera De admisión Y revisamos Acá donde La válvula A ver si hay Humedad De De la misma Gasolina Para asegurarnos De que Esta está Haciendo Un buen Sello Y vemos Relativamente Seco De modo Que Este sello Pasa La prueba Repetiremos El proceso Con la válvula De escape Y de igual Forma No tiene Que Haber Escurrideros Aquí De gasolina Ni nada Por el estilo Pues aquí Finaliza Este procedimiento Este video Lo grabé Con mucho Cariño Para ustedes Y pues Sin nada Más Que mencionar Este Hasta un próximo video Sale Saludos Ahí estamos ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.